en unidos estoy tirando al tercero y es punchado el batazo por segunda fácil para jonathan guzmán por la vía 43 avanzó de la cruz a tercera 12 para el capitán de los toros el batazo de fly para el área izquierda ya le está esperando yo estoy ver para terminar la entrada sobre todo en esa área de la cuarta mala y transferencia para fabián así que va rumbo a primera línea fuerte la bola le dio el guante va para tercero y está llegando fabián ahí es para fabián pérez en el liderato michael pérez ya se fue la línea a las manos de alex de gotti se produce en el primer auto del inicio en dos y dos el batazo de fly está pidiendo guzmán viene también peter o'brien de frente y será o'brien suelta la pelota y los deportes estoy tirando al tercero y es ponchado y en el box soy tirando al tercero y es ponchado lo punto el batazo en línea el prado derecho viene hacia adelante obra y la captura buena jugada de peter o'brien para terminar la entrada en unidos gustan y pasó el bate así que se va ponchado hay son rosa lo que uno fly a right field ya le espera peter o'brien para el segundo out of the lining este ruiz al primer picheo por tercera filea castro con la vía 5-3 ining fácil y rápido afuera el picheo la cuarta mala y transferencia para jimmy paredes al torpedero en el tercero el rolling por segunda sin problemas para guzmán primero del inicio el día 11 en san pedro estoy tirando al tercero y es ponchado episodio abrirá el sexto el fly fácil al prado centrada ya está esperando sandro fabián para terminar la entrada estoy tirando al tercero ponchado freudy línea de hit no pudo a dames hay hit para guzmán su primero del partido eso se fue bajito el picheo de piconazo la cuarta mala y transferencia para justin burr y los leones tienen corredores en primera y segunda el batazo de fly profundo para la bola atrás 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 y se fue con ronda y tres carreras para sandro fabián y los leones ahora están ganando cinco carreras por dos cinco años y 102 millones el gol y por segunda guzmán consigue la de primera y han atrapado ahora dames sigue ahí lo están corriendo y finalmente el propio guzmán lo toca para completar el doble play el batazo que busca el tropeador no puede llegar en la pelota sigue de hit al prado central sencillo para estar en castro su primero del partido si no es que llegó con ese de hoy de ver cuando tiene exactamente filé a castro y se produce la por la vía 53 línea fuerte al prado derecho a las manos de peter o'brien para el segundo autelini ahí dio en el más de la bandera ese último batazo de félix josé la por la vía 53 falló este ruiz así que guerra retira de 1 2 y 3 de los toros por el medio le llegó a dames el tiro a primera quieto primera tiro de piconazo no la pudo levantar y a manco navarro se fue guzmán bola fuera va el disparo el corredor y llegó la metió en la jardín central y vino la asistencia rápido ahí de estero y ruiz así que va a ser robada para jonathan guzmán el fly altísimo ya le está esperando justin bernie la captura no se va a mover los corredores se produce en el primer auto de lini fly en el infield stanley castro la está esperando y la captura para el segundo auto de lini por favor fly altísimo también ya le está esperando justin bernard para terminar la entrada gran servido a la cuenta soy tirándola al tercero con tres picheos se lo llevó lo poncho y lo viene peguero play citó y la captura guzmán para el segundo auto de lini try tirándola al tercero y es ponchado victoria para los leones cinco carreras por dos ahí está la pizarra domicén segmento del bueno el triunfo cinco por dos hace el trabajo peguero el honrón de sandro fabián fue la diferencia en ese quinto episodio cuando el juego está empatado a dos carreras para este triunfo importantísimo no